Como habíamos anticipado, ya logramos la modificación del decreto 10.75 del año 2015, un decreto que regulaba el tema del uso de la semana de octubre para vacaciones. Hoy, la Secretaría de Educación tiene la posibilidad de utilizar esa semana que estaba lista para vacaciones para reponer las clases que se perdieron por cuenta del paro. Tenemos que recordar que aquí lo más importante es garantizar las 40 semanas de año escolar. Estas 40 semanas fueron afectadas por el paro, fueron afectadas 5 semanas del año lectivo y por lo tanto esas 5 semanas se deben reponer. Con este decreto, por supuesto, tenemos la oportunidad de reponer una de esas semanas, pero adicionalmente abrimos la oportunidad para que se usen máximo 5 sábados o festivos. Máximo 5 sábados o festivos. Esto que permite, permite que todas las Secretarias de Educación y en todo el club de Colombia se pueda terminar entre el 7 y el 15 de diciembre. Entre el 7 y el 15 de diciembre. Quiero reiterar que en todo este proceso lo que queremos y hemos querido garantizar es que se reponga un día perdido con un día completo repuesto y que incluso está planteado a nivel de semanas y que la posibilidad de completar la jornada escolar anual se dé de la mejor manera. También, y creo que por eso también quisimos oír a todas las Secretarías, a FECODE, a todos los que tuvieron una palabra que decir ante esto, quisimos también ayudar a que se terminara lo antes posible en diciembre sin afectar a la reposición adecuada de clases para que obviamente los niños y los padres, todos los jóvenes de Colombia puedan gozar de la época de la vida. Entonces, así fue planteado, así quedó y básicamente hoy tienen esta oportunidad de Secretarías de Educación y pues ya estamos listos, ya estamos en clases, pero obviamente la idea era que con estos cambios vamos a terminar en una época un poco mejor. ¿Nini Vina, en el caso de, por ejemplo, a que yo he consistido, ya están hablando de que dirá que si es la universidad? ¿No hay problema? No, no hay problema, digamos, incluso recordemos que las universidades van a entrar en enero o febrero, entonces aquí no habría ningún tipo de preocupación frente a ese tema. ¿Y la universidad de los pagos, por ejemplo, y también hay determinados, determinadas fechas también? ¿No saben que los pagos, por ejemplo? ¿Y luego, por favor? Pero, digamos, aquí una cosa importante es que en el caso particular de los jóvenes que están en grado 11, que van a hacer las pruebas a ver este año, una revisión que también hicimos fue la posibilidad de hacer las pruebas a ver un poco más tarde. Eso lo acordamos con el ICFES y revisamos los calendarios de las universidades de manera que luego uno permitiera una, digamos, una adecuada aplicación a la universidad con los tiempos previstos para ella. Entonces, con esa nueva fecha, 27 de octubre, que fue un aplazamiento de dos semanas de las pruebas a ver, creo, creemos y así que, pues, digamos, garantizamos también esa posibilidad y ahí esperaremos que no haya ningún riesgo ni angustia frente a ese tema. ¿Ministro, una secretaría de Educación, por ejemplo, podría tomar la decisión de ir festivos, sábados y no ir la semana de receso? Lo que, digamos, depende también de la Secretaría de Educación, tenemos que recordar que algunas empezaron muy temprano, a mitad de año, digamos, prácticamente cuando se levantó el paro, a los siguientes días ya estaban iniciando y esas secretarías pueden tomar la decisión de, en vez de terminar el 7, por ejemplo, si son en la semana de octubre, terminar en el 7, pueden decidir, usamos la semana de octubre y terminamos el 15. Eso, algunas secretarías tienen esa flexibilidad, puesto que arrancaron muy temprano, algunas no van a tener esa flexibilidad. Mira, eso, insisto, depende de la Secretaría. Lo que hemos dicho de las secretarías es, la semana de octubre es una opción, eso es una decisión de la Secretaría de Susano, la semana de octubre es una opción y tienen el máximo cinco sábados o festivos y por lo tanto, de acuerdo a ello, pueden ajustar el calendario escolar de manera que termine, como queremos, entre el 7 y el 15 de diciembre.